El reloj se amargó en la medianoche y otra vez me encontré Tan solo viendo la televisión El sombrero de los vientos afuera vive la desolación Me oprime con angustia el corazón Cuando hace soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día claramente Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las sombras borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día claramente Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las sombras borrar Cariola Más de soledad Nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día claramente Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día claramente Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día claramente Cariola 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 Hoy me siento cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento abatido Una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Ese o ese a mi amor Porque a mi corazón Lo están matando Ese o ese a mi amor Porque a mi corazón Lo están destrozando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Hoy me siento muy cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas Ese o ese a mi amor Porque a mi corazón Lo están matando Ese o ese a mi amor Porque a mi corazón Lo están destrozando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Calimita Calimita Y aquí está La polenta musical Cayuma Voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa Recionera Que ha jugado con mi vida a su manera Traigan las cervezas compañeros Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar Quiero tomar Más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más Una cerveza más Para olvidarme de su amor Oh, 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 oh Para olvidarme de su traición Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme de esa Recionera Que ha jugado con mi vida a su manera Traigan las cervezas compañeros Porque tomando Porque tomando ahogo Para olvidarme de su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para olvidarme de su traición Amiga Ella se marchó No lo soporto No lo soporto Ayúdame Ayúdame Amiga mía No puedo olvidarla Yo la quiero Yo la quiero Y solo me dejé Y con todo el sentimiento Y con todo el sentimiento De mi grupo Calluma Hoy necesito tenerla a mi lado, quiero acariciarla y hacerle el amor Hoy necesito tenerla a mi lado, quiero acariciarla y hacerle el amor Muévelo, muévelo, ay que rico ¡Gitanita! ¡Gayuma! ¡Gitana! ¿Qué tienes la verdad? ¡Gitana! ¡Léeme la suerte! Si me quiero o me estoy engañando Si me quiero o me estoy engañando Si es que veo lo que hiciste con mi ser Si tus ojos algún día volverán Quiero que vuelvas, no tengo a nadie Gitana, gitanita Y esto va para la mejor FM Un cariño ¡Ahí va! Si me quieres, si me quieres o no Titanita dime por favor Si me quieres, si me quieres o no Titanita dime por favor Si me quieres, si me quieres, si me quieres o no Titanita dime por favor ¿Dónde está Cariona? ¡Ay, onda fiel! ¡Ahí va! El bañé en el baile Sin querer le dije Pero ella, ella lloró Y se fue, se fue mi amor Pero ella, no me escuchó Y se fue, se fue mi amor Se fue, se fue, se fue Se fue mi amor, se fue Se fue, se fue, se fue Porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue Se fue mi amor, se fue Se fue, se fue, se fue Porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor, se fue Se fue, se fue, se fue, porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor, se fue Se fue, se fue, se fue, porque yo la engañé ¡Suscríbete al canal!